M.L.I.S. 1675 Isnaulive Streaming games más demos, celasto fusparcdo remastered M.L.I.S. 1675 Isnaulive M.L.I.S. 1675 Isnaulive M.L.I.S. 1675 Isnaulive M.L.I.S. 1675 Isnaulive Gracias. 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 ¡Qué churrería! ¡Aaah! ¡Qué pide! ¡Qué opción me he comprado de él! ¡Qué pide! ¡Qué pide! ¡Qué pide! ¡Qué pide! ¡Qué pide! O sea que parece que... ...data... ...la historia... ...esto también... ...también... ...eso... ...el es... ...el combino... ...este... ...o... ...estos... ...esos... ¡Gracias! 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 ¿Esto era de Ollín? Sí. ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Y dos civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Cedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. No. 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 Gracias. 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 Se lo veo, pat. Sí, a esto sirve. Buen trabajo. 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 ¿Dónde está? ¡Genial! ¡Infectado! ¡Gloria! ¡Cima! ¡Gloria! 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 ¿Qué haces? ¡Mafió frío! ¡Mafió frío! ¡Mufor! ¡Mafió frío! ¡Mufor! ¡Pullo mal! ¡Ya va por culo! ¡Poder! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados! ¡Vale! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítadmelo de encima! ¡Cuidado! ¡Cuidado de encima de los infectados! ¡Vale! 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 ¡Cuidado de encima de los infectados! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Hasta la puta! ¡El tanto en el encima! ¡Si claro! ¡Si claro! ¡Si claro! ¡Un chasqueador! ¡Toma! ¡Te tocó otra policía! ¡Necesito un minuto! ¡Oye! ¿Sigues ahí? ¡Sí! ¡A la cuenta! ¡Mucho ojo! ¡Lado derecho! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Eh! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Joder! ¡Qué ventana! ¿Dónde estáis? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mmm! Ya, me va a costar, me va a costar. ¡Vamos! ¡Rápido! Amigo, vale. Ya te tengo. ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes el ritmo! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Vamos! Hey, soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres...? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos más aquí. Los caballos no aguantarán todo el viaje. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Balcuin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale. Tú ven conmigo. Vamos. Vamos. ¡La cara de aquí! No. No. ¿Y ésta qué? A los doce años encontré un monopatín. No. Intenté subirme. Pero salió disparado debajo de mis pies Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo Muy bien La abrasión Me la hice yo ¿Por qué? Así... Tapé un mordisco Fue aquí Cuando tenía 14 años Se me echó encima un infectado Y bueno Resulta que... Soy inmune Así que se me curó dejando marcas De dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den ¿Qué? Lo que te he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Hay alguien ahí? ¿Jesse? Espera un momento Yo... Ahora... Ahora voy ¿Qué? Date la vuelta ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo ¿Sin que llegue el relevo? No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos Si nos dividimos Habremos terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale Iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Sí Venga 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 Arras balas ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde comió estabas? Hay paneles solares en el carro. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conociérais. Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! Nora. ¿Todo bien? Está cao. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Sortadme! 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 ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un torniquete. ¡Vamos! No te muevas, joder ¡Puta! ¡Mierda! Apartaos Eres un viejo estúpido No podrás salir por patas Se va poniendo cada vez más inteligente ¡Joel! ¡Tommy! ¡Oh, mierda! ¿Cómo voy a bajar? ¿Cómo voy a bajar? Vale Vamos Espero que estés bien ¡Joel! ¡Tommy! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí está ¡Joel! ¡Tommy! ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¡Joel! ¡Joel! ¡Oh, mierda! ¡Joel! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Que no se mueva! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! ¡Se ha colado! ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pobre de pendejo! ¡No! ¡No, matame, joder! ¡No! 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 ¡No me voy a matar! ¡No! No, 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 no. Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No. No. ¡Están aquí abajo! Hola. Oye. ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Vale. 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 Amén. 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 Vale. Esto complica las cosas para llegar a Seattle. O es que será más complicado. Sabes que aún puedes cambiar de idea. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Ellie. Si tú vas, yo voy. Punto final. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este. Supuse que saldríamos por ahí. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo Quiero ir yo Buenas tardes, bro Estoy bien Hola, Predator ¿Todo bien? Aquí continuando Ayer empecé De la Phosphorus Parte 2 Y aquí hoy toca continuar Impresionante El juegazo Todo bien Ya he visto esta madrugada Así de refilón que todavía seguías En directo pero yo estaba todavía Caos Entre comillas Y no me ha dado tiempo a decirte nada Venga Me quedaré por aquí Gracias Siempre oí buenos comentarios de este juego Pero los zombies me echan para atrás El 1 me lo jugué Enterito el mes pasado Solo me duele una sema Al rato es una semana Me resultó tan bueno No te preocupes Lo primero el descanso Es que me metí viciada ayer XD Y me resultó tan bueno Que ayer por la mañana Me pillé el segundo Y el tercer por la tarde Es que a mí los zombies Me flipan desde siempre Siempre ¿Pero? ¿Pero lo des� Higher nada? ¿Pero lo des�건? Con sólo otra hora Pero y eso que le pido es espectacular. Un de juegos de terror solo jude al alien Isolación. Te lo recomiendo, juegazo. Es que... Es otra temática que me mola, los de terror. Es que hasta el espejo... En el... La mejor han hecho... Mira que el 1 es justo, pero el 2, poco, que llevo, po. Tendré en cuenta el de Alien Isolator. De hecho, en breve van a... Ya está el trailer de la nueva película. De Alien, me he visto todas las películas. ¡Guau! ¡Gracias! 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 En el que te digo puedes jugar incluso con algunos personajes de la primera peli, sin spoilearte mucho. Tengo un problema con estos juegos, tío, que no suelo hablar mucho, no te preocupes, no me preocupes con lo de decir lo que has dicho del alien y soldatos. Estos juegos los uso para recrearme y que la peña que lo vea se recree también, intentando hablar lo menos posible. Gracias. 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 Te preocupes yo me quedo por aquí haciéndote compañía y viéndote mientras ando en el PC. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Estuvimos hablando. No sé si estás por ahí, Predator. Lo estuvimos hablando. Esta mañana lo he descubierto. Nuevas políticas de privacidad. Voy al baño y continúo. Sí, dime. Pues eso. Los problemas que estaba dando ayer Twitch era... Lo he descubierto esta mañana. Temas de políticas de privacidad. Lo he descubierto esta mañana. Que al hacer un mini directo me ha saltado lo de... Que había que actualizar las políticas de privacidad de Twitch. Lo digo por si haces... Ya que estás con el PC y demás que lo tengas en cuenta. Que te va a pedir temas de políticas de privacidad. Y al baño y continúo. Chau. No, por favor. No, para los que, te las están... No, no. 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 No... No. 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 Pues eso, lo que estaba diciendo de políticas de privacidad, cuando he ido a hacer directo, un par de mini directos esta mañana, me ha saltado en el PC, lo del tema de políticas de privacidad, menos mal que yo lo que suelo hacer antes de hablar, antes de empezar directo es, yo lo que suelo hacer antes de empezar directo por las mañanas, es actualizar todo, o mirar a ver si hay alguna actualización, mientras me tomo el primer café, ver a alguien así tranquilamente, y nada, mientras me ha saltado. La conclusión, después de que me saltara es cuando he empezado a hacer directo. Así que, ya que en algún momento dado, se debería de saltar lo de política de privacidad. Pues nada, continuamos. Si buena idea, ¿y qué coño es? Ni puta idea, no me lo he leído, me lo he leído, no, pero na, no me apetece, no, eh, y luego hacen lo que les sale de los huevos. Dicen una cosa, dicen una cosa, pero hacen lo contrario, ¿para qué me voy a poner a leer algo y explicarlo? Sí, aquí hice. Cuando luego van a acabar haciendo, por mucho que lo pongan, van a acabar haciendo, da igual que como se llame la compañía, etc, etc, por mucho que pongan, luego van a acabar haciendo lo que les sale de sus... Así que, nada, pues eso, a continuar con el juego. ¿Y los caníbales locos que os encontrasteis tú y Joel? ¿Fueron a por vosotros una vez? Quizá estén conectados con estos lobos. No, no parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina, Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información. Dicioso. La parte del... Deberíamos recabar más información. ¡Vamos! Deberíamos recabar más información. ¡Vamos! ¡Vamos! Perdona si me paro muchas veces, pero es que lo hago para recrearme. Por mi no te preocupes bro Ya elas aro tío ¡Gracias! 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 Es por aquí pero es que quiero ver o a lo mejor es aquí es ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Pepa! Twitch ha confirmado que este tipo de contenidos eróticos van a llegar a su fin, de momento, ¿cuándo es nece? Pues... Me parece bien. Hemos incluido detalles y definiciones adicionales en nuestras normas comunitarias, decían los responsables. Nuestras normas de la comunid. Pues... Vuelvo a decir, me parece bien. Porque... Por ahí he visto cosas... Por mí me parece bien, o si no que crearán una página privada para ese contenido. Sí. Sí, sí. También, probablemente la última... También. A ver, que esa parte de contenido sea más... Este... Lo tengan más controlado. Porque es que... A mí ese tipo de contenido no me mola. Pero es que hay muchos menores de edad. Viendo... Cómo jugamos... Que se pueden topar con cosas... Que... Yo siendo mayor de edad, no me gustan. Y no son cosas que me atraen. Así que a un menor de edad, menos todavía. De contenido sexual erótico... Es que esas cosas a mí no me van. A un menor... Que vea eso menos todavía me gusta. En nada. Si a mí no me gusta... Que lo veo menor de edad... Menos todavía. Vale, porque a verlas... Así de refilón... Me he topado con alguna cosa que he dicho... Hostias... Hostias... Yo tampoco lo consumo... Pero no veo bien que entre un adolescente y Twitch... Le esté recomendando a una tía en bikini... En una piscina en el piso. A eso es a lo que voy... A eso es a lo que voy... Yo no cons... Yo tampoco consumo eso... Pero de refilón... Me ha llegado... Y he dicho... Hostias... No... No... Y que le llega... Y sí... Y que le llega un menor... Menos todavía... Porque... Me ha venido a la cabeza... Una cosa que me llegó de refilón... Uff... Uff... Eso que me estoy acordando ahora mismo... A un menor... Si a mí no me gustó... A un... Que lo vean sobrinos míos menores de edad... No me gustaría nada, eh... Que lo vieran mis sobrinos... Tengo algunos sobrinos que son mayores de edad... Y otros menores de edad... Si a mí me ha llegado eso de refilón... Que me está viniendo a la cabeza... Y no me ha gustado nada... Que le lleguen a mis sobrinos menores de edad... Me gustaría... Menos... Todavía... Vamos... Que es que... No... Que es que no... Y normal que se intenten poner serio... A ver si es verdad que se ponen serio... Con eso... De que... Ciertas cosas a menores de edad... No les lleguen... ¿Por qué tiene miga la cosa? Pero también salió una nueva política para modificaciones en las condiciones... De pago a los y las streamers... A ver... Supongo que... Los streamers que hacemos estas cosas... Esto... Lo que... Lo que estoy haciendo yo... Lo que está... En plan esto... Estos juegos... Tampoco nos deberíamos de cantear... A ver... A mí de vez en cuando se me escapan mierdas de la boca... Vale... Acabo pidiendo luego perdón... Vale... Pero se me escapan a veces mierdas de la... Donde se debe rellenar todo el formulario... Etcétera, etcétera... Pero para lo que cobro yo... Jajaj... Eso es para los grandes... Efectivamente... Supongo que eso lo... Será para los grandes... Que a nosotros... A mí me queda poco para llegar a la primera tanda de los 50 dólares... Que todavía no he llegado... Pero me falta poco... No... A mí... A peña tan pequeña como... Yo... No creo que eso nos afecte entre comillas mucho... Pero a los grandes sí... Ampliación del programa Socio Plus para ofrecer a más streamers acceso a una mayor participación de los ingresos netos de las suscripciones... Pero para ser socio hay que... Tienes que tener una visualización de 75... Creo... Si no recuerdo mal... De 75... Todos los días... Y yo no llego ni de coña... Vale... Eso para ser socio... Creo que son 75... Si por eso te digo para los grandes... Y yo no llego ni de coña... Ni tan si... Y cuando estaba con los coches... Ni tan siquiera cuando estaba con los coches... Llegaba a los 75... Y ahora que me he pasado los juegos a los que vengo... Que he reducido el nivel de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Efectivamente! Tú y yo... Y varios más de los que veo... Nos juntamos y tampoco llegaríamos a los 75... ¡Eso va para los grandes! ¡Eso va para los grandes! Así que de todas maneras... Gracias por la información... Gracias por la información... Mira... A Benny me ha venido bien que le hayas dicho... Así le daba unos tragos al café... Y unas caradas al cigarro... Antes de continuar... De nada XD... A ver... Así le... Eso es lo que digo... Así le... Así le daba unos tragos al café... Y... Y unas caradas... Y al cigarro... Mira... Y ya que... Apago la cafetera... A mí me gusta estar al tanto TVM... Ya que he escuchado las cafeteras... Que tengo una cafetera americana... Ya que es el que ha... De goteos... Ya que es el que ha acabado... La pago... Nada... Así que... Nada... A mí también... Entre comillas... Pero no lo suelo leer... Ya... Ya has visto... Que te he dicho... Estate atento... De Twitch... Que esta mañana me ha saltado... Que era temas de... Política... De política de... Por lo que estuvo pasando ayer... A mí... Así que... Porque algunos... Estaba dando error... Y lo estuvimos hablando... Así de ir... De refilón... Por eso Twitch... Estate atento... Que te saltara... La notificación... De política de privacidad... Y que... Buena... A ver... Sean cuáles sean... Las políticas para los pequeños... Nunca son favorrables... Ya que nosotros no se centran... Porque no generamos unos ingresos... No se centran... No se centran... Si yo que llevo... Si yo que llevo... Yo que llevo... En plan... Todos los días... O la gran mayoría de días... Un año y poco... Y todavía... Bueno... En plan afiliado... Creo que... En plan afiliado... Creo que todavía no he llegado al año... Y todavía no he llegado a la primera tanda de los 50 dólares... A ver... Voy por 46 con algo... Creo... Pero ya te digo... Todavía no he llegado... Y llevo un poco menos de un año... Me falta poco para llegar al año de afiliado... Como afiliado... Porque haciendo directos llevo más tiempo... Pero como afiliado... Todavía no he llegado al año... Y todavía no he cobrado... La primera tanda de 50 dólares... Pero porque todavía no he llegado... Ando por... Vuelvo a decir... Ando por 46... Con algo... Yo es mi segundo canal... Y en el primero no cobre nada... Pero en este llevo poco más de dos años... Y ya cobre 250... Mmm... Así que... Que a ver... Que yo no lo hago para hacer... Que... Supongo que... Tú lo harás como yo... Pero si no resto... Lo que me quitaron... Serían unos 400... Ah... Sí, sí, sí... Sí lo sé... Que restan mogollón... Eso lo sé... Eso lo sé... De ver a otros... De ver... No sabes que meten mano hasta en los bits... Sí, 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 sí... A ver... Con los bits... Según tengo entendido... Se gana más que con... Pero aún así... Meten mano en todas partes... Y a nosotros... Na... Calderilla... Calderilla... Bueno... Si es que llegamos... Si es que llegamos... Es que una novia que tuve... Por lo menos... A ver... Metiendo mano... Metiendo mano... Por lo menos... Esto... Yo me lo tomo... Para pasármelo bien... Punto... Siempre me lo he tomado... Para pasármelo bien... No para hacerme famoso... Ni rico... Ni nada de eso... A ver... Que un extra... Siempre nos viene bien... Exacto... Un extra... Nos viene bien a todos... Pero esto... Yo no lo hice... Para hacerme... Ni famoso... Ni rico... Ni demás... Es para pasarlo bien... Punto... Me ponga a ver a uno... Me ponga a ver a otro... Ya que juego algo directo... Y punto... Y... Que lo pasemos todos... Lo mejor posible... Y a llevarnos todos... Lo mejor... La gente se va suscribiendo... Y tal y bueno... TBM... Es bonito tener nuestra comunidad... Si... Si... Eso si... Vas conociendo a Peña... Vas teniendo tu comunidad... Vas viendo a unos... Vas viendo a otros... Vas hablando con unos... Vas hablando con otros... Anuncios... No sé si me estarás escuchando... Bueno... Nada... A continuar... Y ahora por dónde... Por aquí va a ser que no... Es que... Me he venido para atrás... Más bien... Para mirar eso... Hostia es verdad... Lo de los anuncios... TBM telita... Que como no te suscribas... Hay canales que ves... Más anuncios... Que el juego... Yo tengo... Yo tengo... Mira... Voy a mirar una cosa en el ordenador... Yo tengo lo mínimo... Puesto de anuncios... Vale... Tres... Y hay Peña... Que cuando tiene unos ratos... Se mete a verme... Mira que lo tengo en tres... Y hay a Peña... Que en vez de saltar... Yo tengo lo mínimo... Tres minutos por hora... Pues yo lo tengo a tres... Vale... Y hay a Peña... Que le saltan cinco... En vez de tres... Y eso que lo tengo... En tres... Vale... No me salto ninguno en tu canal... Mmm... Otra cosa... No eres el primero que me lo dice... Hay a Peña que de... No le salta anuncios... Hay a otra Peña que sí... A ver... A mí no me saltan anuncios de nadie... Porque... Eh... ¿Qué es? Dos euros anuales... Dos euros anuales... Ah... Pago eso... Pago o pagué eso... Once o dos euros... M pasa igual en el mío... A uno le saltaban... Nueve de treinta segundos... Eso es tu ex que hace lo que quiere... Mmm... Hace lo que quiere... Yo es que... Hace unos meses... Pague once o doce euros... Algo así... Para ver... Todos los directos de la Peña... A la que sigo... Sin que me salten anuncios... Vale... Pero bueno... No sé si son dos euros anuales... Algo así... Once con algo... O... Mensuales... Pero así me libro de ver los anuncios de... La Peña... A ver... Que luego... Solo... Que luego... Cada cierto tiempo... Solo regalar... Si estoy en un canal o en otro... Solo regalar... Algo... Alguna suscripción a alguien... Así... Así... De vez en cuando... En un canal... Regalo a alguien... Algo... En otro canal... En el... Así... En el tuyo... Tan... Así... A ver... Pero en un principio... Eso... Hace un par de meses... O tres... Vuelvo a decir... No sé si fue el anuncio de 12 euros... Para quitarme los anuncios de... La Peña... A la que veo... Porque es que si no... Eso... Tres anuncios cada... Cinco anuncios cada... Nueve anuncios cada... Que... Eh... Así me libro de anuncios... Que los anuncios viene... Bien que se los trague la Peña... Entre comillas... Pero es que tan... Pero es que dan una miseria... Por los anuncios... Eh... Pues para la miseria que dan... Pues... Pago unos... O regalo una... Es que da pereza incluso suscribirse... Sabiendo que mitad va para Twitch... Más después la retención es... Al final te quedas con el 25% o menos... Si... Nah... Nah... Para lo que dan... Pago eso... Lo que he dicho... Me quito de anuncios... Y de Pascua cerramos... Que si pongo unos bits... O... O... O regalo una suscripción... A alguien... Eh... En el... Me... Nah... Y me di... Nah... Nah... Para la miseria que dan con los anuncios... Nah... Lo mandan... 12 euros... Twitch... Me quito de anuncios... Y ya iré regalando los canales de... Eh... Y ya iré regalando los canales... Que... De la peña que... Eh... Eh... Alguna suscripción... O algunos bits... Punto... ¿Qué pasa si no te salen anuncios a ti? Probablemente sea por eso... Porque tú también has pagado en su tiempo... Los 11 o 12 euros... Para quitarse de anuncios... Y si no los has pagado... No tengo ni idea... Entonces... ¿Por qué? Pero no eres el primero que le pasa... En mi canal... Que no ve anuncios... Y hay otro que... Yo realmente no entiendo el algoritmo... ¿Cómo es posible que a mí no me salen aquí? No que va, no pague nada... Mmm... Yo tampoco sé... Eh... He escu... He escuchado tanto... En muchos canales... Diferentes canales de diferentes personas... Que... Nadie se pone de acuerdo... Conclusión... Y... Mejor me callo, no lo hacemos XD... Conclusión... Eh... Eh... He escuchado tanto que... Eh... Eh... Que ya... Ni me como la cabeza... Ni leo... Ni... Eh... Acepto y a tomar por culo... Darme un momento... Voy al baño y continúo... Que... Siempre... Que aunque... Haya... Esta conversación... También ha sido interesante... Para saber cómo va... Eh... La política... Lo de los anuncios... Saber cuánto le salta a uno... Yo voy a por un café... Eh... Yo... Eso... Los que tarden en ir al baño y continúo... ¡Ah! Si estamos de holidays... O sea que de vacaciones... O sea que... Por estar un poquito de charla... Para ponernos a días... Con respecto a... Y hacer un minisparón del juego... Tampoco pasa nada... Vale... 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 Porque... Por ahí... Y Blaine por izquierda va a ser que tampoco... O sea que... Me da que va a ser... Por aquí... Tampoco pasa nada... Tampoco pasa nada... Tampoco pasa nada... Es una locura... Tampoco pasa nada... Tampoco pasa nada... Y se lo ha jugado... Se lo está jugando... Como yo... Yo... Metro 2033... ¿Es Metro 2033? Y para el 2033... Tampoco... Ni para el 2037... Ni para el 2077... ¡Jajaja! O sea que viene... Suhendo que viene... No... you... Ah... Yo... Yo... Tai... Yo... 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 Tampoco pasa nada... Tampoco pasa nada... Tampoco pasa nada... ¿Qué va? Buen paseo en caballo A ver, vale que hayamos hablado sin problema Pero joder A ver, ha estado bien El paseo a caballo Pero joder, lo que me ha costado Al menos no hay duda de que es aquí ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada Habrá una forma de entrar Vale Ya he llegado Ya he llegado Vale ¿Lo ves? Sí Aunque no sé cómo subir ahí No es nada Ahora investigar un poco Para saber O sea que es por ahí Ya que va a ver Sin conseguir alguna puta cuerda Esto para ciertas piñas es desagradable Pero es guapo Ahí tengo algo Son de la zona de cuarentena Es de la fedra ¿Crees que fueron los lobos? Y los dejaron aquí ¿Cómo avisa? Eso es chungo ¿Cómo avisa? ¿Cómo avisa? Gracias. Te he llamado y escrito al whatsapp. Tía, panceta. Luego lo miro. Luego lo miro. Estaba preocupado porque no te llegaban. Luego los miro panceta, es que estaba aquí en directo y... Luego los miro. Tranquilo, panceta. Ok, tranquilo, no es nada. Todo va bien, todo va bien. El miércoles me dan los resultados. Miércoles es el día, el día 3, que creo que es miércoles. Tranquilo. Vale... Ya. Que hay mucho que investigar. Vale, vale, te dejo que estoy en libre. Ah, mira. Un pedazo a brazo campeón. Ahora que lo dices, en breve me pongo el ordenador y te pongo de fondo. ¡SUSCRÍBETTSTE! Te pongo de fondo, panceta. ¡SUSCRÍBETTSTE! ¡SUSCRÍBETTSTE! Gracias. 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 ¡Ese vitro! ¡Hostias! Aquí. Voy a tener que investigar un montón antes de pasar al otro lado. ¿Se va a durar? Celdas de detención. También las había en Boston. Es, vale, aquí, he investigado, aquí, si hace. ¿Cómo va ese Celastofus 2? Impresionante, impresionante, vale. ¿Ves cómo entrar? Eli, ¿y ese tejado de ahí? Vale. ¿Ha dado la pista? ¿Otra pista más? ¿Para saber cómo hacerlo? Vale. ¿Dónde has subido, colega? Vale. La colega ha subido para allá. ¿Y esto qué? ¿Y dice eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Qué dientes más largos? Ja, 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 ja. Ya te he dicho el 1, me resulta una pasada. Y por eso estoy con el 2. Pero bueno, ya bajarán los precios. De puta madre. De puta madre, me viene bien el bitano. Hablando de dientes, voy a ir a hincar el diente que ya toca. Te dejo de fondo, Liz. Haces bien, hasta luego. Hasta luego, haces bien, que hay que coger fuerzas. Yo ya comí. ¿Tienes algo? Tengo un mapa turístico. Tengo un mapa turístico. Bueno, ya es algo. Ahora voy. Más o menos. Espero que sé cómo va a ser. Pero. Quiero mirar un ojo más. Ya que hay mucho que irar. Todavía. Tengo un mapa turístico. Tengo un mapa turístico. Tengo un mapa turístico. Ya voy. Compañera. Ya voy. pero quiero mirar yo creo que ya encontró todo lo que ya que buscaron la gran mayoría de la piba donde estás colega donde te has metido estar dentro de alguna al llegar hasta la escalera donde estás metido vale probablemente este joder he perdido vista por llegar a por investigar que seguro que está en algún sitio tonto ahora tengo que encontrar la colega va a estar aquí aquí Anda, mira, ahí está Dina, ayúdame Vale Yo vigilo Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado Muy bien Darme un momento que como tenía pitros de fondo anda Y me ha hecho una raid y no me doy ni cuenta Vale Gracias por la raid Pitros no me había dado ni cuenta Ahí he tenido que parar un momento para mirar el ordenador Y darme cuenta que me has hecho una raid Gracias pitros A ver Ya que estoy mirando el ordenador Hay alguien más interesante Que pueda poner de fondo La panceta Ya le tengo puesto de fondo Martitronco que es majo También le tengo de fondo Que si no tengo más peña Pero na Voy a seguir Con el Voy a seguir Que si no Tela A ver A ver Que si no Tengo que abrir Te ser Avales Ah, toma por culo, sé que es por ahí, por culo, lo que me ha, hostias, vaya hostia un menudo, sé que es por ahí, pero a ver, amigo, vale, ahora sí, hostias, no, vale, agachadita, agachadita, levantarse, por aquí, hostias, hostias, me he abierto la cabeza, dice que es por ahí, ah, vale, vale, que tendré que ser, ahora, es que antes solo le había dado a la cruz, que la cruz es el salto, pero si le das al L1, L1 es correr, pero si le das L1, que es correr, y luego X, que es salto, es cuando mete el salto grande, vale, es que había esas dos opciones, era, oye, lo primero que he hecho es, venga, voy a probar solo con la X, por eso me he metido el leñazo ese, y por eso luego me ha indicado L1X, porque L1 es correr, y cuando estás corriendo, le das a la X, y, y pegas un salto aún más grande, quedando solo a la X, vale, y ahora, que, aquí, por aquí, por aquí, ya estoy en el otro lado, y ahora tengo que abrir a la cole, vale, vea, y esos cabrones, sin decir, ya que por aquí hay alguien, hostias, es que, es que mirad, perdona, que a veces me entretenga, a veces veréis que me entretengo, y, solo mirando, los gráficos, solo mirando, pero porque me resulta, tan salvaja de entretenerme, así, con estas cosas también así, eh, para fijarme de los gráficos, lo mejor posible, vale, oh, que ahora me pedirá, vale, ahora, ya, que puedo subir, pero, en verdad va a ser bajar, pero voy a subir, por inspeccionar algo, hostias, es que me viene bien coger estas cosas, genial, no quiero hablar, no quiero hablar mucho, de por qué me he cogido el club ese, más bien, por no hacer, más bien, no hacer, es que como me he jugado el uno entero, y lo de los cromos, que ver con el, tampoco creéis que he dicho gran cosa, tampoco creéis que he hecho mucho spoiler, pero es que, mejor, me callo y continuo, porque hay peña que sé que se quiere jugar el 2, y que por ahora, se va a esperar a que va, me callo, continuemos, esto, esto es algo, vale, esto me viene, efectivamente, me viene bien, ¿cómo te enciendo? o sea que tiene que haber un cable, sitio, este no me deja cogerlo, porque ya tengo uno, vale, si lo lanzo, voy a poner un ejemplo, si lo lanzo, entonces ya este se me pone a rojo, y si lo puedo coger, es como eso, me pone lleno, porque ya tengo un ladrillo, y probablemente, no, lo que voy a hacer es, no, si, ya lo sabía yo, ¿veis? romper el cristal, y romper el cristal, se refiere a esto, tome bien, bien, que aquí hay mucho que disfrutar, y mucho que pararse, y mucho que, me pregunto, cuando habrán escrito esto, la base cerebina, ya es algo, ahí está el generador, vale, no sé, acá ahora tengo, que tendré que volver, me está aquí, desde el mercado, ahora supongo que, ver aquí, no, Pues seguro que es una tontería, que es otra tontería. Vale, el cable es verdad, el cable por ahí me había dado cuenta de antes, con encendido el generador, cojo el cable, casca, veis, lo que he dicho que era una tontería, vale, 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 vale Vale, 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 vale vale, vale vale, vale vale ¿Todo va bien? ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta Ahora a ver si abro esta Bueno, creemos en ti Gracias Y solo se hizo Ahora, a Evo en esta parte Cállate nada mucho después A ver como abrí la puerta esa La coleguita podría hacer la valentía Hacer lo mismo que haya hecho ¿Qué tenía que hacer con esta? Aquí están los manufarados Vale Creo que tengo Caster Algom Deste Hmm Hmm Falta corriente ACDC, corriente alterna, corriente continua ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? ¿Qué tal va? Pues, 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 regular, regular No, por aquí no Va a ser por ese lado Como hago para pasar No, por aquí Eps, eps, eps ¿Qué pasa? Te voy a decir, esto va a ser una tontería que no veo ahora Y esa puerta que aquí había, no me acordaba No Por aquí, ¿no? Me jodas. Me jodas. La mayor tontería del mundo. 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 No se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. La mayor tontería del mundo. 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 Esto. El generador. Vale. Allá va. Esta seco. ¡Maldita sea! ¿Qué hacemos ahora? Mierda. ¿La nota? ¿Qué? Según la nota, hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta a ver qué vemos. ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro. Vale. ¿Dónde estamos? Diría que... por aquí. Ah, genial. Lo iré marcando. Que yo... Que yo voy a inspeccionar antes de subir ahí para conseguir... No mal que he inspeccionado antes para conseguir el plano. Eh, aparcamientos... Vale, ya los veo. O sea... ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban... llenas de infectados. O de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno... Solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Tienes suerte... De no haber crecido en una cuarentena. Empiezo a darme cuenta. No sé quién fría ha sido de mí. Lo más seguro es que fuera otro soldado de mierda. Qué va. No te veo aceptando órdenes de nadie. Sí. Bien visto. Bueno... Debo decir que... Esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más... Más llena. Sí. Quizás se oculten todos en el Serevino. ¿Tú cuántos lobos crees que habrá? Bueno... Centro de racionamiento. En Boston hacíamos colas larguísimas. Y estaba asquerosa. Yo enloquecería. Le pasó a algunos. ¿Qué estabas diciendo, nena? Sí. Bueno. Bueno. Al menos ocho. Y ni uno más. Con suerte. Nos irá bien. Sigamos alerta. Cojamos lo que podamos. Oye. He encontrado a los juzgados. ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Oh, vaya. Buen trabajo, detective. Ajá. Márcalo en el mapa. Dale. Es la pasosita donde no hay que estar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay que estar. Adelante. Ahí va. Ahí va. Acá. Acá. Ahí va. Aquí va. El. No sé si haces click en el otro eras, a la hora de investigar, perfecto, ya es. No, no me voy a molestar en leerlo, porque si no, ya me entretengo y siente. ¿No le encantaba a Joel el tajén? ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos. A mí no me gusta. Sabe a mierda quemada. Exacto. Es un asco. Vuelvo a decir, voy a decir por qué de los cromos. Gasofa. Quiero gasofa. Necesito gasofa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha dejado de milagro, pero de todas maneras, me ha dejado de vida. ¿Cómo se meten en estos sitios? No lo sé, pero lo odio. Me ha dejado de vida. Un sustito, ¿eh? Un sustito. Gasofa. Necesito gasofa. ¿Qué es esto? Dice... barcos. ¿De qué crees que es? Ni idea. Echemos un vistazo. Puede que haya algo ahí. ¿Qué pasa? Ahí va. Esto sí lo puedo mejorar. Ech, trofeo ganado. Aprendiz. Darme un momento. darme un momento que es que estoy escuchando hostias darme un momentito voy a dar un momento de pausa es que estoy escuchando unos gritos muy claros de los vecinos darme un momentito y así también voy al baño por si acaso tengo que llamar a... es que es un momentito darme un momento que mazo me... un momentito ¡Gracias! Gracias. Joder, es que es como si estuvieran, es que, perdonar por este parón tan, es que, escucho, de algún vecino, no sé, de arriba de, como que discutir, que algo, han, se ha roto, y aún hay que llorar. Y es que eso, a mí me gusta y soy de los que, y soy de los que prefiero estar pendiente por si tengo que llamar a la poli, sobre todo cuando hay niños por medio y les escucho llorar, ¿vale? A mí esas mierdas no, y llamo a la poli en cero coma, si hay niños por medio, porque es que, te edita los golpes que escucha y los gritos que he escuchado. De hecho, parece que la cosa se ha calmado, pero sigo escuchando un pequeño... Eso sí, XD. No, no, es como, es como que, parece que han retomado, no, no, y eso no me mola, y eso no me mola. Y soy de los que en cero coma, llamo a la poli, para que se presenten y pongan orden. Y más cuando se trata de habiendo menores por medio, no, esas mierdas no, ¿vale? Esas mierdas no, ¿vale? Yo soy de los que con esas mierdas llamo a la poli, y la poli que ponga orden. Darme un momentito, porque es que todavía los colegas siguen. Gracias por ver el video. Joder, me jode, me jode, y encima haciéndose mona santa. No, a la peña se le va, ¿eh? A la peña se le va. Cojones, un poquito de por favor, y más habiendo menores por medio, que yo no me corto y llamo a la policía. Joder, que todos tenemos problemas, pero un poquito de por favor... Hostias, es que el peque sigue, ¿eh? Ay, yo, ay, ¿o qué? Sí, 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 sí. Eh, joder. Eh, algún... No sé si el vecino de arriba o de... Pero es que siguen de líos. No sé si... Si el vecino de arriba o los de un lado. O los de mi misma planta, pero de un lado. Y eso no me mola. Y me jode decirlo. Darme un momentito. 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 Hostias. No, venga, Sergio. No pienses. No pienses en... Si vuelvo a escuchar... Voy a continuar un poco más, pero si vuelvo a escuchar... más lío, paro, hago raid y llamo a la poli. Hemos dicho que tengo que venir a traer gato. Creo que hemos despejado esto. Vale, estoy ahí, hemos despejado eso. Bien, quiero gasopas, ya estoy moscas con los vecinos. Yo no me corto ni un pelo y llamo a la poli. Yo soy capaz de llamar a la poli sin contemplaciones. Bueno, por probar, sigamos buscando. Estoy con poca vida. ¿Lo has oído? Lo he oído. ¡Ale! Lo he oído. Me jode lo que voy a tener que hacer. Pero os voy a hacer raid, por estar pendiente. Por si tengo aquella... ¿Qué? chaque texture Pero Manceniger Me jode lo que voy a tener que hacer pero Voy a tener que hacer raid Quería continuar bastante más En el juego Pero Pero voy a tener que hacer raid All ok Anceniller Bueno Pero antes de dejarlo Es que me están chinando mis vecinos Están con líos Y voy a tener que Sí, me ha dejado Sí, más o menos me ha dejado Voy a hacer raid Mis vecinos me están chinando Y soy capaz de llamar a la policía Porque hay un menor dedo por ahí por medio Y no, y no Y no Y eso conmigo no va Quería haber continuado bastante más En el juego Sorry Anceniller But It's finished Today Because I need wood It's problem that I Need to police And it would Eh, perdonad No problem Eh, perdonad Quería haber continuado más Pero No Estas cosas No, esas cosas Las movidas Estas Habiendo menores de edad Eh Me jode porque hoy tenía tiempo para adelantar bastante Pero tengo que hacer raid Porque hay un menor dedo por ahí por medio Y No Eso no Eso no Y Quiero estar pendiente por si tengo que llamar a la policía Perdonar que me haya repetido tanto Me jode tenerlo que dejar Porque podría haber aprovechado Pero No Eh Y más Habiendo menores de edad Eh Voy a dar al botoncito rápido de raid Os paso con panceta Eh It's probably It's probably Eh But The problem is an input Eh Sorry Eh Eh Os paso con panceta Y Nos vemos por otros directos Mientras estoy pendiente Por si tengo que llamar a la poli Eh Le doy al botoncito rápido de raid Y Gracias por ver Ver el canal Es que Hay un menor dedo por ahí por medio Y eso no me mola Eh Hasta luego a todos